Chicas y chicos de YouTube Quería decirles, avisarles que Hay gente que dice que el Android no tiene virus Que es mentira, pero eso es obvio Son gente que trabajan para Android Son gente contratada por Android para hablar bien de Android Yo no hablo ni bien ni mal de Android Solamente digo que Google Antes de mandar las aplicaciones a la tienda de Android Analiza casi todas las aplicaciones Ya he hablado de este tema Pero algunas aplicaciones no pueden ser analizadas por Google Google analiza toda la tienda de Android Pero algunas aplicaciones, como dije, no pueden ser analizadas Se filtran Son demasiados datos para analizar Y cuando hay demasiada carga de datos Demasiada información de datos Demasiadas cosas, archivos, programas Que hay que analizar Se filtra algunos programas Y tienen virus o troyano O programas o software malicioso Como quieran decirle Virus, programas, software malicioso, troyano Gusano, virus zombie Como le quieran decir El nombre que le ponga Todo lo que sea virus es malo La gente baja cosas por Android Pensando que no tienen virus Y si tienen virus Y que hay que hacer Como se puede luchar contra eso Bueno Te metes en la tienda de Android Y Android tiene un montón de antivirus gratis No te recomiendo que bajes todos los antivirus Porque no te protegerían Porque no es bueno tener tantos antivirus en tu celular Uno porque te consumen memoria Otro porque te consumen batería ¿Qué antivirus podes poner? El Avas ABG Panda Clown Norton Hay un montón de antivirus que podes poner Que son gratis Te recomiendo que pongas los más conocidos Uno de los más conocidos es el ABG Avas ABG y Avas Uno de los más conocidos Después está el Panda Clown Que es muy conocido también Esos tres antivirus Panda Avas Y ABG Son los tres mejores antivirus Te recomiendo que pongas ese Y que si tenés Y que si en tu dispositivo móvil Tenés Android Que no bajes nada por internet Obvio que el internet Está cada vez más infectado Y ya nadie descarga casi nada por internet Y la gente que han descargado cosas por internet Han descargado virus Y no el programa que querían bajar Entonces la mayoría de la gente Descarga por Android Android es uno de los dispositivos Android es uno de los Sistemas operativos más descargados por la gente Por lo tanto Es el sistema más usado en el mundo El Android Pero que pasa Al igual que el internet Se filtran algunos virus No muchos pero se filtran Por eso te recomiendo Que 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 Tengas un antivirus Siempre y cuando sos una persona Que le gusten descargar cosas Si no sos una persona Que no le gusta descargar cosas No hay problema Pero si sos una persona Que le gusta descargar cosas Te recomiendo que tengas un buen antivirus Y que si agarras un virus Te recomiendo que hagas este truquito Que te voy a dar Pasala por el ABAS Por el ABG Por el Norton Por el Panda Claus Por el truco Por Antivirus total Esos programas Bueno Estos antivirus que detectan Esos programas maliciosos Van a encargar De eliminar ese virus Yo he usado el truco Y me ha eliminado Montones de virus Que otro antivirus No me lo ha detectado Ni siquiera el ABAS Después Otro que puedo recomendar Para detectar virus No para eliminar Es el Antivirus total El antivirus total Analiza los virus Que hay En los programas De los programas De los Bueno Yo digo Bueno Programas O cuando te bajas un juego Es un programa Cuando te bajas Y Y Un editor de fotos Es un programa Lo que hace es Es El antivirus total Es analizar los programas O juegos O aplicaciones Que te descargas Y ahí te dicen Si tienen virus o no A mi hay juegos Que me han saltado Que tienen virus Principalmente Editores de cámara Me han saltado Que tienen virus